El pueblo de Tilcara va a tener que responder ante la justicia el señor intendente don Ricardo Romero que por el enero del año 2018 lamentablemente que por una cautelar que presentó también la justicia provincial no lo hemos podido hacer ver a la gente de manera contundente dado que todos los cheques han sido endosados y han sido negociados digamos y que seguramente que todos ellos vendrán a cobrar a la municipalidad